Las posibilidades que puede haber de una persona que desaparece, nosotros tenemos un registro aproximado entre 500 y 550 registros de personas desaparecidas. ¿Qué quiere decir? Que ese es el grupo de trabajo que tenemos nosotros desarrollando actividad investigativa criminal o estamos viendo hacia dónde pudo haber sido el último avistamiento de vida de una persona y decirle a la población que en este delito la institución policial responsablemente está investigada en el delito de personas desaparecidas. Este subregistro es policial. ¿Qué quiere decir? Que hay que cotejarlo con fiscalía y con medicina legal cuando sea necesario. Ahora bien, hay varias capturas que se van desarrollando por personas desaparecidas. Posteriormente se desarrollan otras actividades investigativas en lo que es la búsqueda de esa persona. Hay personas que se encuentran vivas, otras personas que se encuentran fallecidas por el fenómeno de la violencia que no lo podemos negar ni evitar, pero sí hacerle ver a la familia salvadoreña que la institución policial está trabajando fuertemente y se está organizando de mejor manera para poder dar mejor respuesta. Por respecto a los homicidios en general, en este año llevamos 185 homicidios menos que el año pasado. Estamos hablando que a pesar que el año pasado fue uno de los meses en los cuales los resultados de los homicidios se vinieron a la baja, a pesar de esos números bajos, son 185 homicidios menos que ya llevamos comparado con el año 2020. Con respecto a los homicidios de los policías que en cumplimiento del deber o que están descansando, etc., llevamos seis casos de muertes violentas. Uno fue en el mes de febrero, nos mataron un motorista y cinco policías. El último caso es el policía que nos asesinaron acá en la Gerardo Barros. Allí se han capturado a dos vigilantes de seguridad privada. En menos de 24 horas los ubicamos y los capturamos.